¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop Retoken Retratos. Nos encontramos en nuestro capítulo número 10 de consejos y trabajos avanzados. Vamos a ver nuestro tema 63 de cómo mejorar un mini proyecto de piel. Nuestro video es el número 62. Tenemos en pantalla esta fotografía y fíjense que en esta fotografía como muchas fotografías que tomamos cuando les da el flash en la cara salen brillos en la cara y vamos a tratar de disminuir esos brillos para que se vea mejor nuestra foto. Pero lo primero que hacemos es corregir las pequeñas imperfecciones que pueda tener en la piel. Para esto nos vamos del lado izquierdo y vamos a sacar una capa nueva. Acercamos la cámara para ver la cara de la persona. Tomamos nuestra herramienta del lado izquierdo que se refiere a corrector puntual. Le hacemos clic y empezamos a corregir esas pequeñas imperfecciones. Por ejemplo, esto que se ve aquí un poquito lo podemos ir quitando igual acá perfectamente. Si vemos granitos o vemos manchitas también las podemos ir quitando trabajando perfectamente la fotografía. Vean ustedes que es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a corregir una fotografía sobre todo de retrato. Acá hay unos granitos como podrán ver. Nos vamos corrigiendo unos puntitos. Nos vamos corrigiendo toda esta parte de su barbilla y sobre todo donde se pega la luz. Fíjense ustedes. Vamos corrigiendo, dejándolo mucho mejor la fotografía, que es lo que debemos tratar de hacer en cualquier retrato. Vamos revisando. Ahora vamos por la frente. Aquí hay unas líneas, verdad. Las vamos quitando para dejar mejor la foto. También hay unos granitos o unas pecas. Entonces vamos corrigiendo todas esas partecitas. Esto lo debemos hacer con cualquier fotografía. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí para que ustedes no esperen. Y vamos a ver. Vamos a corregir aquí un poquito más. Ahí está. ¿Cómo se encontraba esta fotografía? Esta fotografía se encontraba así y la hemos dejado de esta manera. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Atacar, como les decía, los reflejos en la cara. Para esto vamos a combinar las teclas. Shift, Comando, Control, Shift, Comando, E. O para Windows, Shift, Control, Alt y la letra E. Esto es para que se cree una nueva fotografía, como podrán ver en la parte de arriba. ¿Y qué vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar definitivamente con una herramienta y vamos a trabajar con el parche. Hacemos clic al parche y vamos a las partes luminosas y empezamos a rodearlas para buscar una parte mejor. Y vean que bien va trabajando esta herramienta. Vean, acá está su mejilla. Esta parte muy luminosa. La corremos para que se vaya oscureciendo. Aquí tenemos otra parte muy luminosa. La corremos y vean cómo vamos mejorando esta fotografía en cuanto a esas luminosidades o esos brillos que tenía. Fíjense que hay otra. Vean cómo vamos corrigiendo. Tenemos acá junto a su ceja, pero no sé si podamos corregirla. Vamos a ver. Sí, un poquito. Y ha quedado mucho mejor esta foto. ¿Cómo se encontraba esta fotografía? Esta fotografía se encontraba así. La hemos dejado así. Pero quiero que tenga un mejor tono. Muy bien. Ahora deseleccionamos. Ahí está. Y vamos a apagar. Vamos a utilizar lo que es un nuevo ajuste. El ajuste de curvas. Entonces le hacemos clic al ajuste de curvas y vamos a apagar lo que acabamos de hacer para ver el brillo. Ahí está. Vean cómo sale el brillo. Y vamos a tomar esta línea para bajarla y que ese brillo se vea más convincente, mejor tratado. Entonces lo bajamos así. Y vamos a trabajar también con los canales. En los canales nos vamos al rojo y lo bajamos también. Vamos a bajarlo. Nos vamos después al azul y también lo bajamos. Vean cómo va cambiando. Y muy bien. Ya lo tenemos de esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora es ir al ícono que dice curvas y vamos a trabajar con la gama de colores. Le hacemos clic a la gama de colores y vamos a ir seleccionando del lado izquierdo todo lo que creamos que está muy brilloso. En este caso su mejilla. La señalamos. ¿Verdad? Ahí está. Señalamos la mejilla. Y si hay otras partes, mantenemos shift y hacemos clic y vamos aplicando en todas esas partes que consideramos que tienen brillo. Me voy a subir un poco porque también en su barbilla está el brillo. Vean la parte de la derecha. Cómo podemos ver la tolerancia de donde estamos trabajando. Ya sea que se vea más fuerte o irle bajando para que se vaya disminuyendo. O el rango. Vean ustedes el rango que está trabajando. Vamos a ponerlo por acá. Y la tolerancia la ponemos aquí. Y le ponemos OK. Como podrán ver, se ve muy fuerte. Vamos a desvanecer un poco. ¿Me entienden ustedes? Vamos desvaneciendo. Vamos desvaneciendo hasta aquí. Vamos a ponerla hasta aquí. Ahora aquí ya podemos prender nuevamente la capa que teníamos. Vean ustedes. Entonces, el desvanecimiento lo podemos ir corriendo. Y queda mucho mejor esa test de la persona. ¿Me entienden ustedes? Vamos a ver un antes y un después. Mi fotografía se encontraba así. La he dejado así. Espero que se note el cambio, ¿verdad? De la luz. Vamos a guardar un poquito más para que ustedes puedan ver cómo cambia todo esto. Vamos a... Un antes y un después. Perfectamente se nota, ¿verdad? Y ya tenemos el tono original de esta fotografía. Para esto también sigo viendo brillo. Vamos a aplicarle una nueva capa. Le aplicamos una nueva capa. Y lo que vamos a trabajar en ella ahora es nuestra herramienta de tapón de clonar. Y el tapón de clonar nos va a servir para dar los últimos toques. Acuérdense cómo trabaja esto. Option, Alt. Y vamos pasando. Y vean cómo va quedando mucho mejor. Option, Alt. Vean cómo va quedando. Aquí no. Option, Alt. Vean ustedes qué bien va retocando. Vámonos aquí. Option, Alt. Vean ustedes. Vámonos a la frente. Option, Alt. Vean qué bien va quedando. Donde había mucho brillo. Vean ustedes. Option, Alt. Vean ustedes qué bien va quedando. Toda esta parte. Y vamos un antes y un después. Mi fotografía se encontraba así. Le he dejado así. Vean el cambio. Espero que estén logrando ver el cambio. Lo voy a dejar para que ustedes vean y para que yo siga trabajando. Option, Alt. Aquí esta parte de su mejilla. Miren qué bien va quedando. Option, Alt. Toda esta parte. Voy a mostrarles un antes y un después. Mi fotografía se encontraba así. La he dejado así. Me voy a alejar para que ustedes logren ver toda la foto. Ahí tienen. Esta fotografía, cuando se las presenté, se encontraba así. Vean los brillos, los detalles. Y lo primero que hicimos fue corregirla. Después sacamos una copia. Después le pusimos luminosidad. Y después le aplicamos lo que es la herramienta de clonar. Y logramos esto. Esta foto se encontraba así. Y la hemos dejado así. Les quiero mostrar otras fotografías que hemos aplicado esta misma técnica. Acá tenemos esta. Vean ustedes. Esta fotografía se encontraba así. Vean también el brillo, los problemas por el reflejo del flash. Y la hemos dejado de esta manera. Perfectamente la fotografía. Vean ustedes una vez más. Se encontraba así. Y la hemos dejado así. Una más. Esta fotografía. Cuando empezamos. Estaba de esta manera. Vean el brillo de su cara. Y al trabajarla. La dejamos de esta manera. Para las personas que me han preguntado sobre lo que es los cursos. Quiero decirles que todos los cursos se venden. Pueden descargarlos perfectamente. ¿Cómo se descargan? En el canal. Acá tenemos el canal. Se van a este botón verde que aparece aquí. Le dan clic. Se van a ir a website. Donde están los cursos. Y si quieren saber cualquiera de ellos. De que consta. Por ejemplo. Este dice. Que es un video que tiene 19 temas. Como es el de Camera Raw. Le pueden dar clic. Y les mostrará todos los temas. Con que consta este video. También. Pueden ir ustedes al canal. Y ir a este otro botón de venta. Esto va a ir a mi website. Ahí nos visitan. Y también se encuentran los cursos. Por ejemplo. Si yo quiero ver. El de Lightroom 6. Le doy clic. Van a ir nuevamente a la misma página. Donde se venden. Y aquí por ejemplo. Tienen el de Lightroom. Y este por ejemplo. Se encuentra por videos. Con temas. Por ejemplo. Si quiero saber. El video número 7. Que temas tiene. Del 70 al 78. Le doy clic. Y me da los temas. Esto es para información. Para las personas. Que me preguntaron. Sobre los cursos. Y también les quiero pedir. Que si ustedes consideran. Que la información. En este tutorial. Es de utilidad. Les pediría que compartan este video. Para que más personas. Se beneficien. Con esta información. Que es gratuita. En los últimos segundos. De este tutorial. Aparecerán en pantalla. Cursos o videos. Que nosotros sugerimos. Que ustedes vean. Si les interesa alguno. Háganle clic. Y se irán a la lista. De reproducción correspondiente. También aparece. El logotipo de Likloni. Para que en este momento. Le hagan clic. Y se suscriban con nosotros. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero. En nuestro siguiente tutorial. Número 63. De Photoshop CC. Retoquen retratos. Para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Por su atención. Y hasta luego.